Bienvenido a todos. Paso al español directamente. Es un placer y un honor tener con nosotros los tres profesores de la Universidad de Colombia, del norte de Colombia. Los profesores que van a presentar hoy son miembros de la red de estudios Connect Caribbean, en la cual participamos también el profesor Liano y yo. En la red Connect Caribbean se propone un intercambio de estudios sobre las comunidades afrodescendientes y la cultura afrodescendiente, tanto en la región del Caribe como en Europa. La idea es la de intercambiar proyectos de investigación, adelantar el estudio de la cultura afrodescendiente que, a pesar de su importancia en la historia cultural del continente, ha tenido escasos estudios hasta la fecha. Y la idea precisamente es la de dar un nuevo espacio de discusión y nuevos estímulos para redescubrir esta cultura que tuvo y tiene todavía una enorme importancia en la cultura latinoamericana contemporánea. Y entonces, para mí es un verdadero honor. Ya platicamos ayer con los profesores y, pues, no quería terminar porque lo que nos estaban comentando es muy, muy interesante. Yo creo que va a ser de gran provecho para todos nosotros. Aquí están los alumnos también de nuestra Cátedra de Literatura Española Espanamericana. Entonces, creo que puede ser una ocasión privilegiada para ahondar en la cultura colombiana en particular. Entonces, dejo la palabra al profesor Liano. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Miquela. Mi papel en este momento es muy simple y es el de presentar a nuestros huéspedes para no robarles el tiempo en sus presentaciones. Yo comenzaría con el profesor Roberto González Arana, que es profesor y doctor en Historia. Es profesor titular del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. También es director del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de esa universidad. Y, por otra parte, es investigador principal por UNI Norte del proyecto Connected Worlds de Caribbean, Origin of Modern Worlds, Funding from European Unions, Horizon 2020 Research and Innovation. Sus libros que puedo mencionar son Tres revoluciones que estremecieron el continente en el siglo XX y Caribbean Revolutions de la Universidad de Cambridge. Doy entonces la palabra al profesor Roberto González Arana. No logro escucharlo. Por lo tanto, mientras probablemente habrá un problema técnico, le pido al profesor Nelson Fernando González, al cual entonces presento, para no perder el tiempo mientras resolvemos el problema técnico. El profesor Nelson Fernando González es doctor en Historia y Civilizaciones en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Sus publicaciones principales son Comunicación, Objetos y Mercancías en el Nuevo Reino de Granada, Estudios de Producción y Circulación. Luego tenemos entre el Poder, el Cambio y el Orden Social en la Nueva Granada, Estudio de Caso. Y también entre el Acceso y la Circulación, Obras Hidráulicas en Santa Fe de Bogotá. Es experto en Historia Colonial y nos puede hablar cosas sumamente interesantes sobre las comunicaciones y sobre el correo en la época de la colonia. El profesor Fernando González. Hola Liano, hola para todos. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, en primer lugar quisiera aprovechar para agradecer la invitación y la generosa presentación a los estudiantes y demás presentes también. Pues les agradezco el estar acá. El ejercicio del día de hoy es un poco presentarles lo que he estado trabajando y digamos la que sería mi contribución para el proyecto. Bueno, los últimos años digamos que lo que me ha venido a mí interesando ha sido una pregunta fundamental y es cómo este aparato gigantesco, digamos transcontinental, que se constituyó después, digamos de las primeras expediciones, digamos que todos conocemos de finales del siglo XV o las expediciones del siglo XV a América, cómo se estableció un contacto fluido permanente y que de cierta manera permitió un intercambio de información transcontinental entre lo que hoy llamamos pues América y Europa desde el siglo XVI. Entonces, un poco, tal vez también vinculándolo con la presentación que hacía Ariano, cuando empecé yo trabajando sobre las, digamos, el tema de la historia del agua, que fue lo que me interesó hace algunos años, encontraba que parte de los argumentos que esgrimían las autoridades y los mismos, digamos, vasallos del rey, era de cierta manera argumentar que las obras, las intervenciones materiales relativas a temas hidráulicos eran necesarias, entre otras cosas, para favorecer la comunicación. Entonces, este tema me empezó a llamar cada vez más la atención y empecé a aproximarme al siglo XVIII. ¿Por qué el siglo XVIII? El siglo XVIII es un siglo de abundante intercambio de información, de correspondencia, es una documentación mucho más fácil de leer si la comparamos con la del siglo XVI, incluso la del, digamos, la última década del siglo XV, o los últimos años del siglo XV, evidentemente, pues, posterior a los viajes de Colón. Pero, digamos que con el tiempo me fui dando cuenta que, claro, esta información del siglo XVIII, que entre otras, era abundante, porque va a ser en este momento en el cual el sistema de correos americano, o indiano, aparece, o se intenta ya transformar en un sistema, básicamente, de carácter público, ¿cierto? Público como se entiende en el siglo XVIII, es decir, algo que conviene bien a la mayoría, algo que hace parte del bien común. Entonces, se crean una serie de oficinas controladas directamente por la corona, ¿cierto? Y este cambio es importante, porque en últimas marca la transición entre un sistema integrado por una serie de vías extraoficiales a un sistema que, por otra parte, pues, sería de carácter público, ¿no? A partir, digamos, de lo de 1760. En, digamos, en el área peninsular esto va a ocurrir a partir de 1720, pero en América a partir de 1760. Entonces, digamos que toda esta transformación era importante, pero como fui ahondando un poco más en el tema, me di cuenta que tal vez lo que había sucedido en el siglo XVI era más interesante, porque en últimas, o al menos para mí, porque representaba la incorporación de una serie de tecnologías comunicativas, representaba la constitución de toda esta red postal gigantesca, que, como les digo, era a nivel transcontinental. Y empecé a darme cuenta, empecé a buscar como ciertos elementos, ciertas fuentes que me permitían dar cuenta de ese sistema y de esa red postal. Por ejemplo, las famosas cartas colombinas, que se llaman cartas colombinas porque son las primeras cartas de Colón que llegaron a Europa. Muchas de estas cartas se van a convertir, por ejemplo, en bestsellers de la época, ¿cierto? Van a ser impresas, unas acá en Venecia, en Bruselas, en París, y que conectaba muy bien con esos estudios de la imprenta. Esa transición que hacen estos manuscritos de Colón a ser impresos en otros, no solamente dentro de España, sino en otros lugares de Europa, y a dar noticia de esa nueva tierra, ¿cierto? De ese nuevo territorio, desde la perspectiva de los europeos, que va apareciendo, ¿no? Entonces, en últimas, todo ese proceso que se inicia con estas cartas colombinas y con estos documentos muy tempranos, pues me llevó un poco a pensar, bueno, ¿qué hizo posible que toda esta movilización gigante, o esta movilización demencial, desmesurada, gigantesca de información, fuera posible? Entonces, detrás tendría que haber una estructura que soportó y que permitió la movilización de este tipo de información. La mayor parte de esta información es información manuscrita, evidentemente. Posteriormente, van a empezar a llegar impresos también a América. Cuando se crean las, o se crean, no, se llevan, básicamente, se constituyen las imprentas de México y Lima, pues evidentemente también va a haber una circulación desde América, de algunos impresos, hacia Europa. Todo esto nos muestra también, o conecta muy bien con esta historiografía de lo que sería la cultura escrita en general, los estudios sobre, digamos, la comunicación en el periodo colonial. Entonces, indagando sobre esta estructura que estuvo detrás de este poderoso intercambio de información, pues era necesario, pues no solamente reducirme o quedarme pensando en el caso colombiano, que es algo que, digamos, a mí me parece importante hacer, ¿cierto?, conservar como una cierta perspectiva monográfica, pero creo que no hay que desatender otro tipo de estudios, digamos, un poco de una mirada, si se puede, mucho más amplia, conectada, comparada, etcétera, etcétera. Entonces, yo, un poco el ejercicio de los últimos, de hecho, los últimos ocho o siete años, es analizar esta estructura y vincular al nuevo reino de Granada, que sería más o menos lo que hoy es Colombia, Venezuela, Panamá, parte de Ecuador, incluso una partecita de Brasil y Costa Rica, incluso también, y que, pues, fue un territorio muy importante desde el cual se produjo información, llegó información cartográfica, por ejemplo, Europa, el famoso mapa de Juan de la Cosa de 1503, por ejemplo, parte de este mapa es levantado de la información que se recoge en lo que hoy sería, digamos, la frontera entre Panamá y Colombia, ¿cierto?, una región que conocemos comúnmente como el Darien. Entonces, estos elementos me permitieron a mí destacar tres cosas. Una, que el sistema, por ejemplo, que se había constituido en el Virreinato del Perú, ¿cierto?, y en el sur del continente americano, era un sistema que había privilegiado la existencia de una serie de concesiones de correo mayor. Esas concesiones de correo mayor eran básicamente permitirle a unas empresas, ¿cierto?, por decirlo de alguna manera o con términos modernos, a una serie de concesionarios que recibían, ¿cierto?, la potestad de distribuir información en unos territorios determinados. Entonces, el correo mayor del Perú lo que hacía básicamente era tener el privilegio de la distribución de información oficial. La información extraoficial podía circular por cualquier mecanismo, ¿cierto?, no hubo una restricción ni una censura tampoco al hecho de que la gente pudiese circular con correspondencia. Y esto lo podríamos hablar en una charla aparte, pero como veo que el tiempo va pasando, básicamente puedo adelantar o podría adelantar, incluso ahora también en la etapa de las preguntas podríamos comentarlo o al final, básicamente este sistema que no regula esta circulación de información extraoficial va a ser, digamos, que parte de su poder y su fortaleza va a ser esa, no crear una censura para la circulación de contenidos. Generalmente cuando se habla de censura, y eso aquí en la historiografía italiana, digamos, es bastante recurrente y en otro tipo de historiografías, por ejemplo, para el caso de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, como que siempre se pone el acento sobre la censura hacia los contenidos, pero la censura también implica una coerción sobre las formas de circulación. Y yo lo que me di cuenta para el siglo XVI, XVII y parte del XVIII, es decir, antes de que aparecieran esos sistemas públicos de correos, es que no había una censura sobre la circulación de información, ¿cierto? Básicamente estaba permitido que cualquier agente era permitido completamente normal y esperable que cualquier agente transportara correspondencia. Entonces, eso por una parte, en el mundo andino, digamos, en el mundo novohispano y mesoamericano, encontré otro tipo de concesiones que se vendían, ¿cierto? Que eran, que salían a remate, un sistema si se quiere, en términos, digamos, más coloquiales, mucho más modernos, ¿cierto? Se ese privilegio para movilizar información lo adquiría aquella persona que ofreciera más dinero para quedarse con la concesión. Y ahí aparece el caso del nuevo reino de Granada o el caso de lo que llamaríamos Colombia. Colombia, pues, básicamente no tuvo estas concesiones de correo mayor, no tuvo estos agentes, digamos, lo que se encargaban de la distribución de información oficial en un determinado territorio. ¿Y cómo fue la manera que se solucionó entonces el problema? El problema fue recurrir básicamente, o el problema no, el camino, fue recurrir a la autoridad principal de cada lugar. Entonces, ahí vamos a ver nosotros, por ejemplo, a los odidores que son en las ciudades, digamos, en la ciudad capital, en lo que hoy sería Bogotá, pues, eran las figuras máximas de autoridad, encargándose de contactar a los indios mensajeros, a los chasquis, por ejemplo, encargándose también de negociar la distribución de información por el río Magdalena, que es un río Arteria, o fue un río Arteria, en el territorio que hoy sería Colombia, y ahí, pues, aparece la población afrodescendiente, la población afro, población mulata, población negros libres, que se van a encargar, digamos, lo de la movilización, por ejemplo, por el río de la información, ¿cierto? Y que van a especializarse en esta circulación fluvial. Entonces, este modelo, digamos, que apareció en Colombia, me permitió, o en el nuevo reino de Granada, me permitió resolver también una pregunta, y es, ¿cómo qué ocurrió en aquellos territorios que no estaban bajo la jurisdicción de estas concesiones de correo mayor? Entonces, este breve ejemplo, así de manera muy rápida, para mostrarles cómo, digamos, lo podía yo analizar esta estructura, cómo podía yo vincularla a un movimiento, si se quiere, un poco más amplio, en lo que sería ya toda la América indiana, y, digamos, lo que me permitía también explicar algo en torno a cómo se solucionó el problema, donde no existían concesiones de correo mayor, ¿cierto? De cómo el desafío de la comunicación logró satisfacerse. Entonces, esto, un poco también, yo sé que hay estudiantes, y haciendo también un poco aquí, motivando a quienes se dedican a las letras, en general, no solamente a la historia, a tener esta pretensión de globalidad, ¿no? Y a ver, digamos, estos casos monográficos en una lectura mucho más amplia. ¿Por qué todo este tema del correo resulta significativo, al menos para mí, en términos conceptuales? Porque es una experiencia, está tal vez desde el siglo XVI, este sistema, digamos, lo que se crea en la América portuguesa, en la América española, Portugal, España, Francia, Inglaterra, es el sistema postal tal vez más grande que existió, o que existía hasta ese momento. Entonces, ese sistema que sería tal vez equiparable con sistemas como, por ejemplo, el sistema chino, no olvidemos que, por ejemplo, Marco Polo aparece en el siglo XII, siglo XIII, completamente obnubilado por ese sistema de circulación de correspondencia que había en los territorios mongoles y chinos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos puede decir el caso americano y qué nos puede decir el caso colombiano dentro de toda esta lógica mucho más extendida? Esta pretensión de globalidad es a lo que me he dedicado últimamente, y para, digámoslo, con respecto al proyecto, pues, investigaré cómo este sistema, ya en espacios concretos, por ejemplo, esta región del Darien y esta región de Panamá, donde hay una alta concentración de población afro, ¿cierto? También hacia allá, al interior de lo que sería hoy Colombia, vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, las primeras minas de oro, ¿no? Que hubo, que hubo, donde también hubo una fuerte población indígena, vamos a explotar algunas plantaciones que eran de loditas. Entonces, lo que me interesa es, ya después de haber analizado toda esta estructura, que ha sido lo que me ha ocupado los últimos, los últimos años, poder poner la lupa ya en estos, en estos espacios donde había población afrodescendiente y cómo esta población afrodescendiente se integra a todo este proceso global, ¿cierto? De constitución de un sistema de comunicación transcontinental que combina logísticas, que es plurietnico, porque no solamente participan los españoles, sino están los indígenas, están las poblaciones afro, evidentemente, hay mestizos, hay extranjeros incluso, o, digámoslo así, personajes que no son vasallos del rey de España, etcétera, etcétera. Entonces, digamos lo que la constitución de todo esto sería más o menos lo que estoy intentando trabajar para el proyecto y que se inserta en un trabajo mucho más amplio, que tiene que ver con todo este anhelo, ¿no? De no solamente leer un contexto tan pequeño, digámoslo, entre comillas, como lo es el colombiano, sino darle justamente una lectura mucho más abierta, ¿cierto? Una lectura mucho más global y en últimas conectada, ¿no? A este contexto a partir de un estudio de caso como lo es el del correo, de la historia de las comunicaciones y la circulación de información durante el siglo XVI al siglo XVIII. Bueno, espero no haberme pasado, profesor Liano. No, 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 muy bien, muchas gracias, profesor González. Y ahora me es muy grato presentarles, gracias al profesor Roberto González Arana, que como ya les había mencionado antes, es el director del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad del Norte, y además es el jefe, digamos, el investigador principal del proyecto Connect Caribbean, que es el que ha dado lugar a esta conversación. La palabra entonces al profesor Roberto González Arana. Buenas tardes, profesor Dante, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Mis disculpas por un tema técnico que no me pude conectar a tiempo. Estoy muy agradecido de estar en este evento en Italia, en la Universidad de Sacro Cuore, y participar de este grupo muy dinámico de Universidad del Norte en este proyecto Connect Caribbean. Lo que quiero presentar hoy es una visión muy amplia y general sobre la historia política colombiana, que data de, digamos, hace 100 años respecto a una nación sumamente intolerante con la protesta social, con las movilizaciones, con el nacimiento de los primeros sindicatos en los años 20 y 30. Es decir, hablar de la violencia en sus múltiples formas para al final del camino aterrizar en lo que está pasando hoy, que es un proceso de firma de paz hace cinco años, y cómo han leído las minorías étnicas en ese proceso. En primera instancia, entonces, permítame decir que la democracia colombiana se ufana internacionalmente por decir que somos una nación muy sólida, con unas instituciones muy estables, puesto que si nos comparamos con la mayoría de países de América Latina que han padecido dictaduras, regímenes autoritarios, etcétera, nosotros, a excepción de la única que hubo en los años 50 y muy efímera, de tres años, la de Gustavo Rojas Pinilla, medianamente nos hemos transitado por una democracia, digámoslo así, a medias. En segunda instancia, hay que establecer dos momentos antes y después de la Guerra Fría. Antes de la Guerra Fría, hace 100 años en Colombia se estigmatizaba a la clase obrera naciente, que a propósito estuvo muy inspirada en la Revolución Mexicana, en la Revolución Rusa de 1917, y llegaron a Colombia inmigrantes, por cierto, italianos, españoles, alemanes y rusos, a, digámoslo así, orientar, educar a la nación de sindicalismo colombiano sobre formas de lucha para desafiar un régimen en el cual las jornadas trabajadoras eran de 12, 15 y más horas. Muchos de esos extranjeros, por cierto, fueron expulsados del país, considerados que eran sujetos, digamos, impropios para la nación. Una segunda instancia es que el sistema político colombiano, desde que inicia la Guerra Fría, se alindera con los Estados Unidos y el mundo capitalista, y en ese segundo momento también es muy difícil ejercitar la oposición o, digamos, presentar al Estado alternativas distintas a un régimen muy cerrado, que históricamente ha sido bipartidista. Tenemos casi 200 años de un régimen bipartidista, que solamente hasta la Constitución del 1991, es decir, hace 30 años, fue abriendo las fronteras para oxigenar esta democracia y permitir que, digámoslo así, tercera fuerza participara en la igualdad de condiciones en las contiendas políticas. Otro factor importante es que Colombia, digámoslo así, ha sido un alumno ejemplar en su relación estrecha con los Estados Unidos y eso ha significado que nos uniéramos a su lucha en los años de la doctrina de seguridad nacional, en los tiempos de la Alianza para el Progreso y Estados Unidos con sus políticas para disminuir el impacto de la Revolución Cubana sobre América Latina. Pese a esa Alianza para el Progreso, pese a esas políticas desarrollistas, nacen a mitad de los años 60 las guerrillas colombianas. Colombia es un país que en el siglo XIX tuvo 15 guerras civiles, en los años 30 y 40 tuvo una guerra liberal conservadora y desde hace más de 50 años, es decir, desde mitad de los años 60, inició el tránsito de un conflicto armado interno. Por cierto, el conflicto más longevo en la historia de América Latina y, por cierto, también con la guerrilla que duró más décadas y que recientemente hace cinco años firmó la paz. Hay muchos mitos sobre que los colombianos somos violentos, que en Colombia hay una situación atípica que hace muy difícil para el Estado capturar a los grupos armados ilegales, etcétera. El mito de la geografía, el mito de la genética, todas esas son leyendas que realmente sonlaian una discusión de fondo y es una nación en donde el régimen ha sido tan cerrado y tan poco abierto a, por ejemplo, realizar una reforma agraria sustantiva, que sí han realizado la mayoría de países de América Latina. Dos, una nación que no ha permitido fácilmente el acceso a todo tipo de ciudadanos a la política, es decir, un sistema muy cerrado, que nos convierte, por cierto, en el país más inequitativo de toda América Latina. Es decir, la violencia no es gratuita, la violencia tiene que ver con unas condiciones materiales, objetivas de concentración excesiva de la tierra, de unas élites gobernantes que no han crío, digámoslo así, desde el diálogo, desde la concertación, llegar a acuerdos mínimos con la sociedad, sino un sistema sumamente cerrado, insisto, muy alinderado con los Estados Unidos. Hemos tenido momentos exitosos, hace 30 años la guerrilla M-19 se entregó las armas y firmó la paz y hace cinco años, un segundo momento, la guerrilla más longeva, como ya dije, la FARC, Fuerza Armada Revolucionaria, Ejército del Pueblo, EP, también entregaron las armas. En ese contexto, el mundo se sorprende porque, por un lado, felicitan al país que pudo firmar la paz en medio de la guerra. Es una situación sumamente atípica. En Centroamérica, Guatemala, Salvador, incluso Nicaragua, terminaron las guerras civiles internas, terminaron los regímenes militares y se firmó la paz. En Colombia se firmó la paz con la guerrilla más longeva, pero sin embargo, coexiste el Ejército de Liberación Nacional, coexisten lo que se ha hecho en los sectores internacionales de narcotráfico, todos generadores de violencia. Hay una Comisión de la Verdad, tenemos también una Comisión Nacional de la Memoria Histórica, y allí entonces se presentan unas circunstancias muy atípicas y es cómo construir un relato de memoria cuando hay tantos sectores enfrentados que, por un lado, no admiten, digámoslo así, las desigualdades o la violencia, porque desde los años 80 y 90 sufrimos en Colombia lo que pudiéramos llamar la degradación del conflicto colombiano, es decir, termina la Guerra Fría, las guerrillas para reinventarse se alían con mucha intensidad con el narcotráfico, pero desafortunadamente también por parte del Estado hubo degradación de la guerra cuando se dieron alianzas entre el Ejército y fuerzas oscuras, que se llaman en Colombia las Autodefensas Unidas, eran ejércitos paralelos privados, cuyo propósito inicial fue apoyar al Estado en la persecución de las guerrillas, pero después fueron mutando para hacer también otro grupo criminales muy asociados al narcotráfico. Tenemos en Colombia, por ejemplo, más de 4.000 casos de los que informísticamente se llaman falsos positivos, que fueron asesinatos a sangre fría por parte del ejército colombiano para aumentar las cifras de los supuestos resultados exitosos en la lucha contra la subversión. Esto ha sido un fenómeno muy complejo, muy doloroso. Ha habido una estela de violencia por parte de todos los actores armados entonces legales e ilegales, en este caso el ejército, pero por supuesto de las guerrillas y los grupos paramilitares. En todo ese escenario hay una luz de esperanza cuando más de 13.000 hombres de la guerrilla de la FARC entregaron las armas hace tres años. Entre otras cosas porque desde los años 90 Estados Unidos a través del Plan Colombia apoyó mucho económicamente a nuestro país en la lucha contra el narcotráfico y hubo un cambio en la estrategia militar muy sostenido que fue mermando la capacidad militar de esta guerrilla. A propósito también una guerrilla muy envejecida, de sus principales líderes que surgieron desde los años 60, pues ya había un desgaste, una fatiga y además era muy claro que la opción de las armas había perdido fuerza en toda América Latina una vez termina la Guerra Fría. Desde los años 90 y sobre todo a partir del año 2000 hubo una sucesión de gobiernos de izquierda en América Latina, lo cual hacía viable entonces llegar al poder por la vía democrática y ya no por la vía de las armas. Cuba, por cierto, admitió desde los años 90 que ya no era viable, ni tenían sentido, ni tampoco tenían el músculo para apoyar ellos a las guerrillas latinoamericanas como sí lo hicieron durante los años de la Guerra Fría. Tenemos entonces un país como Colombia muy complejo en donde el narcotráfico desde los años 70 ha tenido mucha fuerza y ha sido el combustible que ha alimentado múltiples formas de violencia y que por supuesto si no logramos una manera asertiva de lucha contra él, hay un grupo de expresidente Ricardo Lagos, Vicente Fox, César Gaviria, Juan Manuel Santos, que están, digámoslo así, tienen un organismo que dice toca que repensar las políticas de lucha contra drogas porque esto ha sido un gran fracaso y por supuesto las drogas, el negocio del narcotráfico alimenta económicamente a los grupos armados ilegales, entre ellos las guerrillas, los paramilitares y por supuesto los carteles internacionales de la droga que, como los mexicanos, tienen asidero en Colombia desde hace unos pocos años. Tenemos además entonces, como ya decía, un encuentro de memorias, el ejército quiere imponer una memoria, el Estado colombiano también y se escucha muy poco a las víctimas. Es ahí donde entran entonces las minorías étnicas, es decir, los afrodescendientes, los grupos indígenas, que han sido, a mi juicio y por estadísticas, las mayores víctimas de la guerra, porque precisamente habitan en territorios en donde recursos naturales, el derivador de la minería, territorios en donde hay rutas de narcotráfico y múltiples recursos naturales y las tierras, por supuesto, objeto de disputa, han tenido como consecuencia el que Colombia sea uno de los países con mayor desplazamiento forzado del mundo, por más de seis millones de desplazados. Y al mismo tiempo, con las limitaciones de estos grupos para que haya un resarcimiento de toda la violencia que se ejerció contra ellos cuando tuvieron que huir de sus lugares ancestrales. Y hay sectores de la sociedad colombiana que no interpretan estos grupos y dicen que al contrario son unos protegidos, son unos grandes latifundistas porque tienen muchas tierras, etcétera. Hay allí como una especie de choque cultural entre parte de la sociedad colombiana y las minorías étnicas. Y en ese entonces, perdón, y en ese orden de ideas, el proyecto Con el Caribe pretende mirar cómo les ha ido a los grupos afrodescendientes y los grupos indígenas a partir de la firma de La Paja hace cinco años, pero por supuesto también desde la constitución de 1991, que es una constitución muy garantista, que nos reconoce como un estado pluriénico y multicultural, reconoce las diversas lenguas de estos grupos y algo más importante, el derecho a la consulta previa. Es decir, que cuando sobre sus territorios se pretende hacer cualquier tipo de inversión económica para, entre comillas, traer el progreso a la nación, toca que tenerlos en cuenta y no marginarlos. Sin embargo, insisto, hay un desencuentro en la sociedad colombiana que a todas estas hace 30 años dejó de ser obligatoria la enseñanza de la historia y muy pocos saben el gran valor que han aportado los grupos indígenas y los afrodescendientes a la historia colombiana. Un importante historiador, Alfonso Múnera, tiene un libro clásico que se llama El fracaso de la nación y es una historia que se nos ha contado en donde desde la capital se inventaron fechas de independencia y sobre todo se ha invisibilizado el papel de los afros y los indígenas en todas las gestas libertarias desde los tiempos de la independencia. Más de 200 grupos entre indígenas y afros han sido asesinados en los últimos tres años, cerca de 900 líderes sociales han sido asesinados en los últimos cinco años y 270 ex guerrilleros de la FARC han sido asesinados desde que se firmó la paz en el año 2016. Tenemos entonces un escenario de un país coralizado de unas personas que pretenden un acuerdo perfecto, lo cual es matemáticamente imposible. Estamos transitando por lo que se llama la justicia transicional, un proceso lento de construcción de paz como también sucedió en Centroamérica. No podemos tener respuestas inmediatas porque a todas estas, recordando un importante pensador colombiano Antonio García, la democracia no solamente pasa por la política, sino también por la inclusión social. Y sí que nos destacamos por ser un país de una gran exclusión social, un Estado-nación que no ha terminado de conformarse, un país con un sistema muy centralista que olvida la periferia, una Colombia, digamos, amable y turística, pero por otro lado los grandes instituciones de pobreza que no terminan de resolverse. En otras palabras, más allá del conflicto armado interno que ha bajado de intensidad, por fortuna, en buena hora, el expresidente Juan Manuel Santos, ustedes saben, percibió el premio de paz, puede haber liderado este importante proceso con esta guerrilla tan longeva, pero paralelamente no ha cesado la violencia porque el desplazamiento continúa, porque los reclamantes de tierras muchas veces son asesinados antes de recibir las tierras que les fueron usurpadas por múltiples grupos, porque a todas estas toca agregar que la violencia en Colombia ha sido rentable para ciertos sectores de la población que se han beneficiado sobre texto de luchas ideológicas, de luchas contra la subversión, de luchas contra el narcotráfico, se han ido apoderando de territorios y ahora mismo están muy reticentes a devolvérselos a las víctimas y ese resacimiento ha quedado pendiente. Citando un profesor catalán Rafael Grasa, no es lo mismo hacer la paz que hacer las paces, no es lo mismo silenciar los fusiles que construir la paz y en eso estamos hoy en Colombia muy esperanzados, insisto, en que podamos reencontrarnos después de más de 50 años de conflicto. Desafortunadamente, a mi juicio, el gobierno que termina no ha sido muy, no ha estado muy conectado con esos acuerdos de Estado colombiano de construir la paz, sino que ha sido muy reticente, entre otras cosas por temas ideológicos, por temas de defender a ciertos sectores tradicionales de la sociedad y ha sido como muy ambiguo su discurso porque a nivel internacional pareciera que sí, pero a nivel interno todos sabemos que cada vez invierte menos en esa construcción de paz. La historia colombiana, por tanto, es muy compleja, pero a la vez muy interesante porque es un país que culturalmente tiene una gran diversidad, sin embargo, el conflicto armado nos ha alejado del mundo porque nos ha estigmatizado, bien sea por un lado como consecuencia del narcotráfico o bien sea como consecuencia de un país en conflicto. Sin embargo, con más de medio país muy interesado en el perdón, hay comunidades como la de Bojayá en el Chocó que, pese a las masacres que se cometieron en los años 90 y 2000, le apostaron a la paz y firmaron el sí en un plebiscito que hubo para consultar a la sociedad colombiana, que estaba de acuerdo, ¿no?, con ese acuerdo que había llegado, perdón la redundancia, el presidente Santos. Estamos entonces en víspera de unas nuevas elecciones en mayo de 2022 y muchos aspiramos a que el gobierno que sigue retome las banderas de la paz y ojalá de diálogo con la guerrilla del ARN, que ha estado muy reticente, continúa con sus prácticas terroristas, tiene una gran sintonía con el régimen venezolano, etcétera, y ha habido poca comunicación para intentar con ellos también avanzar. No solo decir entonces que el hecho de que hayan asesinado a 270 excombatientes de la FARC, nos lleva a una señal desafortunada y finalmente decir que el Instituto CROC, de una universidad norteamericana, dice que en cinco años se han cumplido apenas un 30% de lo pactado en el acuerdo de paz de 2016. Quiere decir que el camino es largo y ancho. Se aprobó que durante 15 años íbamos a estar en esto de la justicia transicional, que por cierto no supone cárceles convencionales, supone una justicia más bien reparadora, restaurativa y no tan punitiva de 40 años a grupos armados que por supuesto no hubieran entregado las armas si la consecuencia era 40 años de cárcel. Y en esto de la justicia transicional, nos falta mucho beber de experiencias internacionales. Muchos en Colombia no miran la experiencia de otros países, o en Sudáfrica, o en Irlanda, o en España, en las que se tuvo que pactar con grupos terroristas. En el caso nuestro, pues, la experiencia más reciente se pactó con una guerrilla, pero que hasta ahora ha dado muestra de cumplir, entregaron las armas, se sumaron a la política y por supuesto la sociedad está esperando sus verdades para, digamos, que este proceso de reconciliación avance. Voy a dejar allí para darle paso a la siguiente expositora y por supuesto escuchar sus preguntas una vez sea el espacio. Muchas gracias, profesor Dante. Muchísimas gracias al profesor González Arana. Y ahora pediría la intervención de la profesora Ivonne Samira Molinares Guerrero. Solo les pediría, si es posible, que iluminaran, tuvieran un poco de iluminación sobre su rostro, porque como están a contraluz, entonces no se ve bien la cara de quien está hablando. Me permito entonces presentar a la profesora Ivonne Samira Molinares Guerrero, que es magíster en educación por la Pontificia Universidad Javeriana. Es psicóloga por la Universidad del Norte. Es profesor investigador del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de esa universidad. Y sus publicaciones más recientes son fin del conflicto armado en Colombia, emergencia de otras violencias, nueva realidad. La siguiente es cuál será el futuro de los niños soldados en Colombia. Y por último, ideas y creencias sobre la reconciliación desde el sector de seguridad. El caso de la unidad policial para la edificación de la paz en el contexto del posacuerdo en Colombia. Doy entonces la palabra a la profesora Molinares. A lo mejor hay que darle la opción para que sea ponente. Dante. El problema es que salieron, el problema es que salieron de la sesión y tienen que volver a entrar. Ah, ¿por qué no la veo aquí? No, no está en la lista. Pero tal vez se salió de la sesión, el profesor Molinares, González Arana, ahora ya entró. Ahora ya entró. Ahora le voy a dar, le voy a dar la palabra técnicamente. Perdón a todos los que están siguiendo por estas cuestiones puramente técnicas. Sí, ahora la profesora Molinares, pues creo que tiene la posibilidad de abrir su micrófono. Bueno. Sí, ahí está. Muy buenas tardes, profesora Molinares. Buenas tardes. Así que le doy inmediatamente la palabra. Sí, bueno, o sea, realmente les pido disculpas. Ustedes saben que los asuntos técnicos fallan justo en el momento en el que menos esperamos. Pero bueno, estamos acá. Un poco, yo pues vengo trabajando desde la perspectiva del cambio social. Un tema importante alrededor del proyecto Connect Caribbean y es la relación que hay entre el racismo moderno, el racismo cordial y expresiones que pueden llevarnos a la discriminación de la población afrodescendiente en el caso específico de Colombia. Yo empecé trabajando esto por un interés particular que es el interés en lo que en psicología y en sociología se denomina percepción social, que es la manera, voy a tomarme mi tiempo, que es la manera en como nosotros nos formamos nuestra propia imagen y cómo lo hacemos en nuestro relacionar con los miembros de nuestro propio grupo y con los miembros de grupos distintos. Por esta razón, al formar esa percepción, nosotros nos podemos mirar o percibir más altos, más bajos, más blancos tal vez, más oscuros. Y esta percepción es tan importante que es la que nos permite a nosotros establecer relación. Normalmente, la percepción social es una construcción que depende depende de nuestro grupo originario base, depende de la sociedad a la cual pertenecemos y también a la manera como esta sociedad me percibe a mí, percibe a mi grupo y percibe a los otros grupos que al interior de él se presenta. Cuando revisaba yo esta presentación, también encontraba cómo la percepción social es el origen de lo que nosotros conocemos como prejuicios y estereotipos. Normalmente el prejuicio nos lleva a nosotros a actitudes suspicaces e incluso hostiles hacia personas que pertenecen a un grupo social por el simple hecho de pertenecer a ese grupo. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos encontrarnos pensando que una persona por el color de su piel, no importa cuál sea, por pertenecer a ese grupo de color de piel, va a responder a ciertas características que están asociadas a experiencias previas que nosotros hemos tenido con alguna persona o un grupo que tiene ese mismo color de piel. Este caso, particularmente en Colombia, que es una nación bastante mixta, tiene una particularidad y es que en los reconocimientos, por ejemplo, en documentos públicos, lo comentaba justo ayer en nuestra conversación, miramos que muchas personas afrodescendientes son personas que no se reconocen en los documentos públicos dentro de la clasificación de afro. Cuando a veces uno tiene la oportunidad de indagar con estas personas, ¿por qué no? Pues muchas de ellas dicen, bueno, mis padres son personas negras, pero yo no, o sea, yo no soy negro, yo no nací en el sitio donde ellos nacieron, por lo tanto yo no me considero negro. Y ahondando más, muchas veces nos dicen que el reconocerse como personas negras puede generar algún tipo de suspicacia u hostilidad. Entonces dicen, aunque en mi color de piel se vea, si yo no me concibo y no me presento como persona negra, pues yo tal vez tenga otra oportunidad. Razón tiene y ya ahorita vamos a ver un poquito por qué. Otro término importante en este proceso es el de la estereotipación o los estereotipos. Todos los seres humanos tenemos una necesidad particular de organizar la sociedad de distintas maneras. Entonces uno puede organizar la sociedad por el grupo a nivel de ingresos socioeconómicos de los que me rodean, lo puede organizar por, otra vez volvemos, por el color de piel, lo puede organizar por la manera como hablan. En Colombia, por ejemplo, que es un país de diversas regiones, igual que este, los acentos marcan. Entonces ahí nosotros nos encontramos las famosas estereotipaciones que, junto con la percepción social y lo que son los prejuicios, nos generan a nosotros estas conductas de racismo moderno y racismo cordial. El racismo, desafortunadamente, dentro de los estereotipos y dentro de la asociación a los prejuicios, es un proceso de jerarquización, por lo tanto alguien se considera superior a otro por el color de su piel, de exclusión, porque en esa superioridad pues no me relaciono, no me junto, no es una persona adecuada para, por el color de piel, la discrimino, por tanto, además de excluirla, soy capaz de expresar que esta persona no pertenece a mi círculo ni yo al de ella. Y lo peor de todo es que se basa en una característica, o sea, todos estos fenómenos se basan en una única característica física que es externa. En este caso es el color de la piel. Pero incluso esta característica también puede ser imaginada, puede ser real en el sentido de que tal vez tú si tienes un color de piel más oscuro que el mío, pero no necesariamente te clasificas dentro de grupos afros, o tienes un color de piel distinto, pero no te clasificas dentro de grupos indígenas. Entonces, muchas veces este fenómeno del racismo, que es un fenómeno que históricamente se ha demostrado, desde que existe, desde que la humanidad existe, nos lleva a nosotros a generar marcas culturales que son, hacen o marcan patrones de comportamiento de unos hacia otros. En este sentido hay una frase de Gaimaraes, que a mí me encanta mucho, que dice que el racismo es una reducción de lo cultural a lo biológico, lo cual es tremendamente desgastante y además de eso, mentiroso, porque si nosotros miramos los estudios de genética, está más que claro que la especie humana es una sola. Somos homo sapiens sapiens. No importa ni nuestra estatura, ni el color del tamaño, del color de nuestra piel, ni la lengua que hablamos. Entonces, el racismo moderno, ya digamos como una expresión particular, es una percepción particular de que las personas, por el color de su piel, exigen más a la sociedad de lo que la sociedad tiene la obligación de darles, olvidándose que como una persona, no importa el color de su piel, como ciudadano, tiene los mismos derechos, así como se le exigen los mismos deberes. Entonces, el racismo moderno, nosotros lo encontramos de una manera muy simbólica en nuestras sociedades, cuando vemos que una población que ha sido excluida, que una población que además de eso tiene menos oportunidades, hace una exigencia, ahí se escucha mucho la expresión en Colombia particularmente de ¿qué más quieren? Sí, les han dado tierras, tierras que no tenían o de las que fueron expropiados. Les han permitido el derecho a la educación, como cualquier ciudadano que tiene derecho a la educación. Y hay otro tipo de racismo que se ha hablado muy particularmente de él en Brasil, que es el racismo cordial. Se hizo un gran estudio en Brasil por allá en los años 80, que define ese tipo de racismo como una forma de discriminación contra ciudadanos no blancos, y el estudio lo denomina así porque Brasil es un país en el que la diferencia entre población afrodescendiente y población blanca y mestiza es bastante amplia. Entonces, ellos dicen que este racismo cordial, que tiene un nombre bastante paradójico, se caracteriza por una cortesía de tipo superficial, revestida de actitudes y comportamientos discriminatorios que se expresan a través de chistes o bromas, a través de dichos populares, o a través de bromas como, y hay una que es muy fea, comillas, por eso la pongo entre comillas, como que, por ejemplo, este clima de negros. O la famosa expresión castiza la merienda de negros para referirse a un grupo que hace desorden. Pues porque en las antiguas plantaciones, las personas esclavizadas negras, cuando era su hora de descanso entre las jornadas laborales, pues reían, cantaban, bailaban, entonces se le denominó una merienda de negro a un grupo que está desordenado. ¿Por qué nos interesa el tema? Porque muchas expresiones de racismo cordial y muchas expresiones de racismo moderno vulneran derechos de las personas afros. ¿Y por qué decimos que los vulneran? Porque nos han llevado a una normalización en el decir y en el hacer, en el poder del lenguaje y en el poder de cómo nos comportamos ante las personas afros. Decimos que los vulnera porque cuando nosotros miramos a los demás con diferentes lentes, dependiendo de una característica particular, en este caso el color de piel, inmediatamente estamos rezagando a las personas y apartándolas del grupo social general, que no es más que el ser ciudadano de un determinado territorio. Pero además de eso, llevamos a esas personas a una sola característica, tal como dice Guimaraes, por tanto estamos hablando de reduccionismo. Segregamos porque hay debilidad institucional cuando la institucionalidad no reconoce que existe este tipo de problemas en el lenguaje, en el hacer, en la cotidianidad indudablemente débil y no genera alternativas, que en el caso de Colombia es muy particular. De hecho, en un estudio que hice el año pasado, quedó muy claro cómo en los objetivos del desarrollo sostenible en cuanto a las acciones respecto a la discriminación y el racismo, desafortunadamente en los documentos públicos no había consignada ninguna de ellas, digamos en pro de poder vincular e incluir a la población afro a acciones afirmativas. Y esto, pues también se podría terminar traduciendo en una falta de oportunidades. Nos enfrentamos ante este tipo de expresiones a procesos discriminatorios que se aprenden. Entonces allí hay un elemento importante que es lo que a mí me da la esperanza en investigación sobre que lo podemos cambiar, porque todo lo que nosotros aprendemos también lo podemos desaprender. Pero es un trabajo de la sociedad con una base fuerte en el sistema educativo que tendría que comprometerse institucionalmente. Y la gran pregunta, al final de cuentas, para mí siempre es ¿por qué seguimos buscando pureza en un mundo globalizado que se traduce además en un tiempo de misturas? Entonces es increíble como en el momento en el que más misturas hay, nosotros volvemos a acudir a la pureza y las explicaciones que me da a mí el proceso de percepción social es porque justamente lo que queremos es reafirmarnos en el grupo, pero eso no implica que para yo reafirmarme en el grupo tenga que negar al otro. Entonces esa es como la gran discusión. Ahora estamos trabajando con estudiantes universitarios justamente para mirar cuáles son sus percepciones respecto a manifestaciones de racismo moderno y racismo cordial y empezar a trabajar con ellos. Para finalizar mi intervención, la propuesta realmente para enfrentar este tipo de procesos que se dan por la percepción social y muy específicamente manifestados en racismo moderno y racismo cordial están asociadas a la educación, a la investigación académica, pero como puente con la sociedad porque de nada nos sirve investigar y que nuestros productos se publiquen en revistas científicas, sino que sirvan de puentes reales a una sociedad que tiene que entenderse en la mistura y en la diferencia, bueno, con muchas acciones de participación, con espacios de deliberación, pero muy especialmente con la inclusión de la mirada de los que han sido discriminados y no desde el saber de quien estudia a los que discriminan, sino de cómo se perciben los discriminados, de cómo piensan ellos que pueden integrarse a una sociedad cualquiera que sea esta sociedad y finalmente de esa mirada muy seguramente nosotros también vamos a comprender cuál es nuestro papel y qué podemos ir haciendo. Entonces, digamos, en 15 minutos era complicado resumirlo, espero haberlo hecho de manera adecuada, además me tocó utilizar el celular del profesor González porque aquí la tecnología falló totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, profesora Molinares. Yo creo que tenemos una... Tengo que agradecer a los tres profesores de la Universidad del Norte que han intervenido porque nos han dado un cuadro variado por una parte y por otra parte muy rico de lo que es una vasta realidad, no solamente colombiana, sino también latinoamericana. A este punto yo preguntaría a quienes están participando si tienen preguntas por hacer. Pueden hacerla sea directamente con la voz o si no a través de la chat que conocen que está aquí en la parte inferior de la pantalla. La profesora Lólez González Ripoll que nos honra con su presencia. Le voy a dar... Le voy a hacer de modo que ella pueda hablar. A ver, Lólez, si puedes tener acceso al teléfono. Sí, voy a abrir. Sí, yo creo que ya se me puede... Sí, sí, perfecto. Ah, bueno, muchas gracias. Entré tarde porque no me podía conectar, no sé por qué al principio, a la primera charla, pero me ha encantado, me ha interesado mucho. Quería preguntar dos cosas. Una al profesor Roberto González sobre cómo se han mejorado los índices, digamos, de pacificación en diferentes regiones de Colombia. Tengo entendido que Medellín avanzó en un cierto momento hacia, bueno, mejores índices de no delincuencia. Entonces, quisiera saber si la departamentalidad, si lo regional incide mucho en cómo se aborda estos temas, tanto en lo social como en, digamos, que abatir el narcotráfico o cierta justicia social, ¿no?, en cada área. Y después a la profesora Ivo Molinares, que la saludo desde aquí, quisiera preguntarle si hasta qué punto el estudiar cómo se aborda la discriminación femenina a lo largo de la historia, la discriminación sobre las mujeres, se puede aprender para rebajar el racismo y sobre todo cómo esta percepción de unos sobre otros es sobre todo basada en la ignorancia. O sea, cuando los seres humanos se conocen y se juntan en, no sé, hacen deporte o comparten, es cuando te das cuenta de lo parecidos que somos y cómo es tan importante ese contacto y que al fin y al cabo es la ignorancia, los estereotipos, efectivamente, el miedo, lo que sobrevuela y lo que realmente dicta toda esta diferencia, ¿no? Muchas gracias. A ver, ¿quién quiere responder primero? Bueno, yo voy a, me gustaría iniciar, porque parece ser que el profesor Roberto ahora es el que tiene problemas de sonido. Gracias, Lole, por la pregunta. Realmente, ya me han hecho esta pregunta como en las últimas tres oportunidades que he estado presentando y he estado revisando, pues no es mi tema, un poco también sobre los micromachismos y en el fondo, yo trabajé un proceso que era el devenir del concepto racismo, que fue lo primero que hice para acertarme al tema y justamente me fui encontrando con eso, que es como después de ese racismo inicial por discriminación, por el color de piel, este sigue permaneciendo, pero ahora se manifiesta de distintas maneras e incluso podría ser una línea de tiempo y definir cómo se fue manifestando, no solamente en el tiempo, sino en distintos lugares del globo. Entonces, me lleva a mí a tal vez ampliar la investigación, lo cual es muy bueno porque va a servir para que tengamos más insumos para intentar poder aportar a estos cambios y de que sí, de que realmente sí está asociado también a esas múltiples maneras de los micromachismos. Y de hecho, hay un hermoso estudio y cuando digo hermoso es por los resultados que nos dan de cómo las mujeres, por ejemplo, afro en un país como Colombia pertenecen en su gran mayoría también a una sesión socioeconómicamente muy marginada al pertenecer a estos estratos sociales tan marginados. Entonces, ellas mismas dicen que han sufrido discriminación por mujeres, por negras, por pobres, por desplazadas cuando la violencia las ha sacado de su territorio. Entonces, digamos que hay una conjugación muy, muy importante de factores que sería bien interesante también estudiar. Yo creo que, pues no sé si me va a dar tiempo y como les decía, el género, pues no es mi forma de fortaleza, pero sí es algo que podría empezar a asociar con otras personas a ver si le podemos también dar, empezar a dar un poquito de respuesta a este tipo de procesos. Muchas gracias. El profesor Roberto González puede acceder a la... Ya volvió a salir. Perdón, en un momento que tenemos esta cuestión técnica. Por aquí se va a comunicar. Muy bien, perfecto. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Lólez. Yo creo que su pregunta me permite matizar varias cosas. La primera, que cuando hablamos de democracia en Colombia o cuando hablamos de implementación del acuerdo, hay que relativizar. Hay regiones en Colombia donde la ausencia del Estado es evidente y hay regiones en donde Colombia en donde las instituciones funcionan de mejor manera. De la misma forma, hay regiones como Medellín, tal vez si se refiere a las... las pandillas de Medellín que hace pocos años tuvieron, tuvimos opción de integrarlas a la sociedad. ...pocos años tuvieron, tuvimos opción de... ... ... Lo hemos perdido. Un momento. Ya, ya se escucha otra vez. Sí, sí, ahora sí. De la misma manera, se está haciendo por regiones museos de memoria en donde las mismas víctimas están contribuyendo a contar su verdad y al mismo tiempo muy ávidas de que los victimarios expliquen. Muchas veces ellos, más allá de justicia tradicional, están esperando verdad para entender el porqué de los desaparecidos, que por cierto en Colombia los desaparecidos, los 70.000 desaparecidos en Colombia suman más que todas las dictaduras del cono sur. En tanto, por siguiente, o por siguiente diría yo entonces, que sí toca relativizar en donde hay unas regiones en donde de mejor manera está funcionando la implementación de la paz y hay otras regiones más abandonadas del país en donde, por decir algo, en tiempos del COVID no había una sola cama especializada en Chocó para atender emergencias del COVID. Lo mismo en el sur del país, en la frontera con Brasil y hay otras regiones, ciudades más grandes en donde tal vez la sociedad es más proactiva y está intentando jalonar al Estado en aras de que se cumplan los acuerdos de paz. Entonces sí, me parece interesante su pregunta para matizar en donde en algunas regiones está funcionando mejor que en otras. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Si hay alguna otra cuestión, alguna otra pregunta. Gracias. Muy bien, entonces, yo quisiera agradecerles en nombre de la Cátedra de Literatura Española Hispanoamericana de la Universidad Católica la participación en esta suerte de mesa redonda que estuvo llena de fallos técnicos, ustedes nos perdonarán por eso, pero que también estuvo llena de informaciones muy importantes, de comunicaciones muy importantes y que nos han ayudado a ampliar nuestra visión de lo que es por una parte Colombia, pero que se puede extender, como les decía antes, a una visión general de América Latina. Agradezco la participación de los miembros de la cátedra y sobre todo, naturalmente, agradezco la participación de los estudiantes porque sin ellos ninguna de nuestras actividades tendría mucho sentido. Doy la palabra para cerrar a la profesora, a la profesora Miquela Craveri, agradeciendo de nuevo a nuestros, a nuestros visitantes y deseándoles que sus investigaciones en Italia sean muy fructíferas. Profesora Craveri. Muchas gracias, Dante, muchísimas gracias a los profesores. La verdad que ha sido un privilegio y una fuente de reflexiones. Espero poder hablar con los alumnos en clase mañana, el pasado mañana, para, pues, seguir las ideas que nos han proporcionado y profundizar algunos aspectos que son muy importantes en el estudio de la sociedad latinoamericana y también de nuestra propia sociedad en Europa. Bueno, les doy muchas gracias y, pues, les deseo una feliz navidad a los ponentes y a todos los demás miembros de esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Craveri, muchas gracias a todos y les deseo a todos una muy feliz continuación. continuación.